Bueno, quiero decirles a toda la gente que está enganchada en este video, en esta entrevista, en esta primera entrevista de la segunda tanda sería, porque yo ya he hecho entrevistas a otras personas en el mundo del emprendimiento, sobre todo el emprendimiento online, pero en este caso me quiero abocar un poco a mi grupo Emprendedores Argentina y a todos los emprendedores que tienen que ver con mi país, con Argentina, así que vamos a estar entrevistando a muchos de ellos y en este caso estoy con una persona que he invitado, la primera persona invitada o la primera que me mandó su contacto, porque ya tengo una lista armada de la publicación que hice en Emprendedores Argentina, en donde estoy invitando a emprendedores justamente a realizar charlas, a realizar videos y entrevistas. En este caso estoy con Cristian Soto, Cristian David Soto, él es coach, es organizador de empresas, es una especie de coach que ayuda a emprendedores y empresas a llevarse mejor con la manera de progresar, con la manera de crecer y justamente uno de los temas principales que vamos a tocar es cómo una persona puede emprender y de qué manera arrancar algún proyecto ya sea dentro o fuera de internet. Así que le mando un saludo, lo vamos recibiendo y cómo te va Cristian, cómo andás? Hola Mauro, gracias, buenas tardes, buenos días, no sé en qué hora iban a ver el video, pero bueno, te doy gracias porque de esto de dar la oportunidad de darnos a conocer a estos trabajadores que venimos trabajando como hormigas, que nadie nos ve, que estamos invisibles, pero en algún momento vamos a ser visibles. Bueno, yo vengo trabajando desde, con mi desarrollo personal primeramente porque yo creo que desde ahí nace el emprendedor, ¿no? Cuando tenemos ese cosquilleo de decir, no quiero seguir trabajando más para nadie, no quiero que nadie más me diga lo que tengo que hacer y yo quiero ser mi propio jefe. Yo creo que Mauro ese es el puntapié inicial para decir, yo quiero ser emprendedor. Bueno, a mí me ha pasado de trabajar hace tres, cuatro años, la última vez que trabajé para alguien, fue de gerente de una empresa y fue el último momento que dije, no, esto no es más para mí, yo creo que a la gente hay que darle un valor agregado y que tenemos que ser emprendedores. Yo creo que... No nos enseñan a... Yo creo que, sí, ibas a decir, no nos enseñan justamente a eso. Y ahí está el punto inicial de aquellas personas que estamos por ahí mostrándonos un poco más y contando cómo es que hicimos para emprender o cómo creamos un negocio o brindando un poco de motivación, herramientas, comentando cuáles son las posibilidades para aquella gente que por ahí se siente, a lo mejor en su trabajo normal o sin trabajo, un poco aislado de herramientas y posibilidades o de simplemente alguien que le diga, mirá, yo lo hice, yo lo estoy haciendo, yo puedo comentarte cómo es. Así que creo que la manera de comenzar esta charla sería preguntándote un poco si alguien te pregunta o alguna persona, algún cliente que has tenido, ¿cómo puedo hacer para emprender? ¿Vos qué le dirías? Primeramente, sacate todas las excusas. Bañate con el jabón de poder y de que yo puedo y pegate una buena sacudida de que todo se puede en la vida, de que vinimos a esta vida no solamente para pagar impuestos y obedecer órdenes, sino también a cumplir nuestros ceños y a crear, ¿no? Porque somos creadores, somos con nuestras manos, con nuestra mente, tenemos las habilidades de poder hacerlo. Hay gente que con muy pocos recursos y Mauro, fíjate que hoy en la tecnología, la gente que no tiene brazos, la gente que no tiene dedos, hoy la tecnología le pudo llegar a traer dedos, todo lo que es plásticos. Ayer he visto un video que me sorprendió, que manos ortopédicas automáticamente como una mano nueva y hemos evolucionado tanto en que hay que animarse, hay que animarse a salir de la mediocridad, hay que animarse a salir de la zona de confort y todos tenemos la posibilidad, todos tenemos un don y hay que descubrirlo. ¿Cómo descubrir el don? Yo otra vez me preguntaba a un cliente, ¿cómo descubro mi don? Y le digo, ¿qué harías? Gratis y en cualquier lugar del mundo y en cualquier hora. Y me dijo, me gustaría enseñar a jugar al rugby. Bueno, mirá, ese es tu don. Me gustaría enseñarles todas mis técnicas. Bueno, ese es tu don y hay que explotarlo, no te quedes. Y ayer me llamaba una chica de Mar del Plata, que me llamó mucho la atención, que sabía mucho de administración, mucho de muchas cosas, y me dice, Cristian, yo me quiero lanzar a hacer cosas nuevas para mí, porque no doy más, porque estoy saturada, porque no me quiero pasar la vida dependiendo de los demás. Y me dice, ¿cómo hago para emprender? Digo, ya lo estás haciendo. Estás declarando los miedos, estás declarando las cosas que te están ocurriendo y ese es el primer paso del emprendedor. Empezar a visualizar esas cosas que te están pasando, declararlas, porque las tenés dentro tuyo, y esas transformarlas como habilidades. Así que esta chica dijo, bueno, a ver... Sí, mirá, recientemente escribí un artículo en donde cuento un poco justamente eso, cómo se empieza a partir del momento en que tenés que declarar un poco tus posibilidades. Y básicamente sería lo que dijiste vos, ¿qué harías gratis y que se pueda convertir en un negocio? ¿Cuáles son tus pasiones, tus habilidades? ¿Qué es lo que la gente te dice que haces bien? Inclusive podés preguntar en este momento vos, decís, bueno, a mis familiares, a mis amigos, ¿para qué me buscarías si necesitarías una ayuda de mi parte? Entonces, por ahí sabiendo escuchar, sabiendo ver y notar un poco el punto diferencial que tenemos. Como dijiste vos, todos tenemos algo, un plus, un don, lo que sea, como quieras llamarlo. Es nuestro punto diferenciador, entonces tenés que encontrarlo y para eso, obviamente, el desarrollo personal es fundamental, sobre todo cuando arrancás, y también te ayuda una vez que ya estás un poco desarrollado, ya sea mentalmente, espiritualmente, para lo que vas a enfrentar, es lo que te ayuda después a transitar tu camino emprendedor, porque como sabemos, no es nada simple, ni mucho menos. Pero es bueno el camino, Mauro, el camino de emprender es ir conociendo cosas nuevas. Yo cuando arranqué, mi dicción era muy burda, era de un gerente de poca dicción, que solamente daba órdenes. Hoy, sé de marketing, sé de oratoria, sé de coaching, sé de organizacional, porque me fui capacitando en todas las áreas para estar preparado en el momento de que salga la venta, salga el cliente perfecto, que puedas empezar a darle al otro lo que le hace falta. Una de mis mentoras, que es Laura Álvarez, es una mujer que es neuromarketing, me dio unos tips tan buenos que me dice, para ser emprendedor, no solamente tenés que tener esa chispa de hacer algo nuevo todos los días, sino también tenés que hacerlo con amor, con distinción, relajado, hacerlo con naturalidad. No ir a decir, bueno, me voy a comer el mundo, mañana voy a salir a comer el mundo, y si los resultados no te dan, no tenés que defraudarte. Es solamente una posibilidad más. Del fracaso se hace una nueva oportunidad. Yo aprendí de los fracasos, yo llevo más de 40 fracasos y los cuento porque fueron oportunidades para mi vida que me fueron siguiendo avanzando en el próximo nivel, ¿no? De que algo que no conocía, lo conocí con un frentazo, con una pared, o con cosas que desconocía. Y eso me ha generado más valor agregado al momento de poder enfrentarme con cualquier tipo de cliente, con cualquier dificultad. Yo sé, hoy tengo herramientas para poder enfrentarlo. Tal cual, eso tiene que ver un poco con, cuando uno empieza un emprendimiento, un negocio, yo estoy mucho en el mundo de internet, en el mundo online, pero digamos que esto aplica para la gente que está también teniendo un negocio offline. Tiene que ver con, cuando uno dice que el emprendedor es que la rema continuamente y que está siempre ahí en el underground, ahí abajo, en la profundidad, y que cuando explota parece que la idea era genial y esta persona se hizo exitosa de la noche a la mañana. Es que no, es que justamente estamos trabajando siempre por debajo. Estamos poniéndole mucha pasión, estamos creando continuamente cosas, y hay fallas y hay fracasos, si lo podemos decir así, y uno aprende de los fracasos. Y yo también tuve muchísimos errores, en donde por ahí uno cuando analiza bien, se pone a ver qué es lo que aprendió de esos errores. Pero vuelvo a lo mismo, por eso hace falta un poco el desarrollo personal como base fundamental para encarar cualquier proyecto, sea un emprendimiento, sea un deporte, lo que tengas que hacer. Lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, se habla mucho de la selección argentina, y se habla de que están bastante mal de la cabeza, bajoneados, y están con una cuestión de esas finales perdidas. Bueno, todo se aplica, el desarrollo personal se aplica a todo en la vida. Entonces, cuando vos tenés esa baja, esa merma, en donde no crees en vos, en donde no crees en tus posibilidades, es muy difícil que a partir de eso puedas sacar algún proyecto adelante. Mirá, Mauro, yo que tengo 43 años, estoy como el Chavo. El Chavo cuando arrancó haciendo el Chavo, tenía 41 años. Y vos me decís, el Chavo venía, bueno, para los que no conocen el Chavo, pongan el canal nuevo o volver. Yo creo que son las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque era tan natural, y jugaban con nada, y nos hacía reír mucho. El Chavo emprendió, el Chavo a los 41 años, y el Chapurín a los 42. Y así hay muchos emprendedores de mucha edad avanzada, no importa la edad, no importa cuánta edad tenés por dentro, cuántas ganas de vivir, cuántas ganas de explotar, cuántas ganas de decir, yo quiero llegar a este objetivo, yo quiero hacer lo que sé hacer, pero que se entere todo el mundo. Hoy tenemos la posibilidad de que se enteren hasta la China, pero tenemos que tener esa chispita, esa chispita de decir, hacer algo nuevo. ¿Y sabés qué? Y si tu entorno hoy no te acompaña, hacerte un lado, no complazcas a todos, porque la verdad, si querés complacerte a todos, decía Jobs, ponete un kiosco. Sí, exactamente, sí, sí. Es la única manera, es la única manera, porque yo tengo que salir a emprender, yo he perdido muchos amigos en el camino, y quizás no eran amigos, y hoy siguen estando en el mismo lugar. Me encantaría ayudarlos, porque tienen mi misma edad, 43 años, 45. Hay mucha gente, Mauro, que se queda sin trabajo, y hoy está pasando en Argentina, me pasa en LinkedIn, mayormente que contacto gente, me dicen, Cristian, no sé qué hacer, me quedé sin trabajo, le digo, ¿cuál es tu don? Ayer me pasó, algo increíble, en dos minutos. Me dice, ayer me quedé sin trabajo, estoy desesperado, tengo que pagar alquiler, no tengo... Toda la historia, ¿no?, de todas las cosas que tenemos que pagar, todas las deudas, muy angustiada esta persona. Y le digo, ¿cuál es tu don? Yo sé arreglar máquinas, esto, lo otro, claro, me manejo con todo lo técnico. Digo, ¿y qué te falta para poder salir a venderlo a las distribuidoras, a los corralones, a lugares donde puedes hacer mantenimiento de maquinarias pesadas? Que, ¿sabés qué? No lo hacen. Ningún empleado se da 15 o 20 minutos de hacer una preventiva a ninguna máquina. Y después se rompe esa máquina, y cuesta el doble, y ahora en dólares cuesta el triple. Entonces le digo, ahí tenés una necesidad. ¿Ves ese negocio? Me dice, Cristian, no lo había visto nunca. Anoche a las 2 de la mañana le terminó un folleto, y esta mañana se fue a repartirlos uno a uno por las distribuidoras, y ya me llamó hace una hora y media, me dice, Cristian, ya tengo mi primer cliente. Exactamente. Digamos que básicamente para comenzar a emprender, lo que vos tenés que ubicar, y para hacerlo bien básico, es un problema o una necesidad, y ver si tus pasiones, tus habilidades, tus conocimientos y tus experiencias pueden resolver ese problema y esa necesidad. Pero para eso tienen que existir las dos cosas. Tenés que tener vos la idea genial o la solución para algo que realmente exista. Porque por ahí mucha gente se le ocurre una idea, dice, esto va a estar bueno, me gustaría, me gusta a mí, es mi pasión y qué sé yo. Pero realmente no hay un público para eso, o no se tomaron el tiempo de analizar a ver si hay un público ahí afuera para eso. Entonces, una idea que por más ganas y pasión que vos tengas, estamos hablando de negocios, estamos hablando de trabajar y estamos hablando de ingresos económicos, porque si no, del aire nosotros no vivimos. Entonces, hay dos factores que tienen que encontrarse sí o sí. Pero primero, lo que tenés que hacer es encontrar tu punto diferenciador, encontrar tu don, encontrar tu pasión, para ver de dónde vos empezás a explotar. Y después hacer un estudio de mercado y ver si realmente, cuál es la necesidad que más se asemeja a esa solución que vos podés brindar. A partir de ahí, y el otro día escribí un artículo en donde, yo cuando empecé, usé absolutamente todos los canales sabidos y por haber en internet que tenía para hacerme visible, para que la gente me conozca a este Mauro Bernoco y hace tal cosa. A partir de ya un desarrollo de mi marca personal, pude establecerme en algún canal específico. Pero al inicio, lo que tenés que hacer, la verdad, es no perder el tiempo y hacerte visible por todos lados. Y como un dicho que me gusta mucho, es que te vean hasta en la sopa, porque realmente a partir de ahí la gente va a empezar a conocerte, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Es muy bien lo que decís, Mauro. Uno tiene que usar todas las herramientas que tiene. Esto hace 40 años, no sé cuántos años tenés vos, Mauro, pero yo hace 20, internet no era para todos, era para el 38. No era para todos internet, era para solamente algunos hace 20 años. Y hoy es para todos. Yo creo que hoy emprende uno cada 20, y más a mi edad. Uno de los 40 a los 60 ya, no, yo ya estoy, déjame con mi negocito. Yo conozco mucha gente que está autoempleada, y le digo, pero tienen que seguir avanzando. Chicos, esto no es solamente tener este negocio, la pegaste con tu negocio, y no la pegaste. Estás sobreviviendo. Si sos autoempleado, ¿cuándo vas a pasar a ser dueño de tu negocio? Y me dicen, ¿cómo hago? Y soltá, hermano. Tenés que soltar, tenés que soltarte, tenés que abrirte la oportunidad de crecer, y de darte la oportunidad a aprender. Hoy hablaba con unos chicos, yo voy todas las tardes, todos los sábados, a un hogar de chicos de situación de calle, en donde les enseño a emprender. Porque en la educación, en nuestro tradicional sistema educativo, no nos enseñan a emprender, no nos enseñan a dominar nuestras emociones, no nos enseñan a descubrir nuestro potencial, y eso es donde nosotros tenemos que hacer fuerte. Yo ayudo a los emprendedores a que puedan tomar ese valor, esa autoconfianza del primer paso, de la primera puntada, el puntapié inicial, para que ellos puedan abrir cancha y sentirse libres de poder llegar a su objetivo. Pero siempre y cuando estén siendo solamente certeros en donde quieren ir, cómo lo quieren hacer y cuándo. Vos sabés, Mauro, porque de la noche a la mañana las cosas no pasan, sino es un proceso, es un proceso. Yo estoy, sigo en un proceso que no sé cuándo va a llegar el momento, el boom. Pero yo ya estoy preparado, yo ya estoy sembrando. Y me dicen mucho, pero al final te fuiste de gerente y ahora estás con tu emprendimiento, no ganás ni la mitad de lo que ganabas antes, pero yo gano en tranquilidad, yo gano en paz, yo gano en cocción. Ese es un tema muy importante en donde hay que tenerlo claro, digamos, digamos que la gente que emprende no por un sueldo mejor, sino por una estabilidad mejor de tiempo, de estar con su familia, de hacer lo que le gusta, digamos que no hay, es una discusión que no, que no tiene ni siquiera sentido, porque si, a mí me ha pasado también, si hay gente que te dice eso, es porque realmente no, no está a la altura, digamos, al nivel de desarrollo que uno tiene que tener. Uno sabe que para, digamos que el día dura 24 horas, pero uno puede hacer todo lo posible por mejorar, porque la mayor cantidad del tiempo estés haciendo lo que a vos te gusta, entonces, si la gente va a pensar en el dinero, nosotros la verdad pensamos en otra cosa, más allá de que, como te digo, siempre, obviamente, y vos lo sabés también, estamos haciendo negocios, digamos, lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta charla, es hacer networking para nuestros negocios, vos en tu negocio de coach, y yo en mi negocio de emprendedor digital. Pero más allá de eso, utilizamos este tiempo realmente agradable, porque la realidad es que nos conocimos ayer en el grupo Emprendedores Argentina, yo hice una publicación para hacer entrevistas, el primer contacto fuiste vos, y por eso fue, seos la primera entrevista. Entonces, cosas que realmente nos agradan, nos encantan, y obviamente nos apasiona hablar de estas cosas. Para decirte algún ejemplo sobre este tipo de cuestiones, yo creo que la formación, ya sea si sos dueño de negocio, o si sos un emprendedor unipersonal, es fundamental desde el inicio. Yo, por ahí trabajo con algunas empresas en el manejo de sus redes sociales, en donde es muy difícil por ahí que entiendan cómo se maneja una red social, o a qué está apuntado una red social, porque no le dan bolilla, básicamente se creen que uno que la gestiona va a lograr de que la red social no se salga en la televisión, o alguna cuestión así, porque no están formados y no saben directamente por qué me están contratando a mí. Más allá de que yo les explico a muchos de ellos, o a todos, por qué, para qué me contratan y qué es lo que yo voy a aportar a sus redes sociales. Pero claro, si no hay del otro lado un poco de formación respecto de a dónde están poniendo su negocio, es muy difícil también que se puedan coordinar estrategias para un avance progresivo del negocio. Entonces, los dueños de negocios tienen que estar sabiendo sobre las herramientas actuales, sobre el marketing online, sobre internet, cómo un negocio se muestra en internet, sobre cómo poder ellos también brindar, porque imaginate que si vos sos, vos hacés un coach en una pyme, ¿no? Vas, te contratan por una, quizás una vez, hacés todo un coaching a todos los empleados, pero después tiene que haber un seguimiento de eso, inclusive si no estás vos ahí. Tienen que estar formados los jefes de ahí para poder continuar más o menos, no vamos a decir al nivel de un coaching porque no se va a poder, pero por lo menos para seguir con una idea, porque si no es de acá hasta los tres meses a lo mejor que vos volvés a ir, se desmadra todo, o sea, se pierde eso. Claro, pero no hay un proceso sostenible, Mauro. Particularmente las pymes tienen este inconveniente de que siguen teniendo la ilusión que el jefe y el gerente son Superman y Batman. Batman y Robin, ¿no? Y ya esa era se terminó, ya la era de los jefes y los gerentes se terminó porque ya no dan abasto. Ya la capacidad humana de sostener tantos problemas tan continuamente se terminó. Yo era gerente de una empresa y recibía hasta 60 llamados en un día. Manejaba más de 250 personas por día y llegaba a mi casa y le decía sí señor a mi mujer o llamame. entraba en un contexto de que no ayudaba. Entonces cuando me di cuenta que estaba haciendo todo eso me puse una consultora Mauro. Yo tengo una consultora pero estaba 100% destinada a asesoría. Entonces pero al darme cuenta que yo hacía asesoría en las empresas hacía 3 meses 4, 5 me iba de la empresa me llamaban a los 2 meses y me decían Cristian esto es un desastre la empresa está toda desbordada me desactualizaste todo y las cosas no funcionan. Claro yo comprendí en ese momento que me faltaba formación. ¿Por qué formación? Porque necesitaba yo no necesito convencer al otro que tenga que cambiar yo tengo que enseñarle cómo cambiar. Entonces por eso me hice líder coach bueno estudié me capacité me formé me recibí y eso me fue me dio la otra pata que me faltaba Mauro para que yo pueda entablar una conversación con un dueño de una empresa un dueño de una pima y explicarle mira la era de la evolución nos está pegando en los talones si no nos capacitamos y no ponemos no empezamos a capacitar líderes en muy pocos años nuestra empresa va a desaparecer ¿Por qué va a desaparecer? Porque la gente viene con muchos problemas emocionales y no la podemos conectar con su trabajo no la podemos conectar con un objetivo no la podemos conectar con sus pares entonces es imposible hacer dos tareas al mismo tiempo y muchos lo ven ¿no? Bueno hay mucho en el trabajo hay mucho choque hay poca visión no hay mando no hay un líder que dé que dé pautas claras se manejan muchas emociones y nadie se hace cargo toda esa bolsa de emociones termina explotando o en la empresa o en tu familia no hay otro lugar entonces tenemos que capacitarnos para que podemos sacarle las capacidades y las habilidades a las personas hoy nos falta eso darle el valor a la persona de cuál se merece cada uno tiene un don y tenemos que valorarlo empezar a valorar a cooperar ayer nos conocimos Mauro y ya estamos hablando de hacer cosas juntos de empezar a a mostrarnos en diferentes lugares en poder cooperar si yo tengo un cliente que necesita networking o necesita lo que es presencia en redes o o tus servicios yo mirá conozco a Mauro que es muy buen profesional se viene esa era la era de la cooperación ya basta del individualismo de las cosas para mí solo yo creo que esto debe cambiar de una vez por todas se viene esta era y nadie la va a detener no es que yo creo que ya está inclusive la gente la gente que no logra aprovechar de las redes sociales de la mejor manera de los videos en vivo de las entrevistas de la mejor manera muy poca visibilidad va a tener entonces cuando empecé con las entrevistas hace como dos años atrás más o menos con otro blog que yo tenía esta entrevista va a estar en maurobernoco.com después yo voy a dejar todos los enlaces abajo y los enlaces también de Cristian yo contacté a gente que en realidad era mi reflejo futuro de a donde yo quería llegar y era gente muy grosa básicamente en donde yo les mandé un correo y sí muy poca expectativa de que me iban a responder yo con toda la con todo el positivismo pero y sin embargo me respondieron y coordinamos hicimos una entrevista de 30 minutos y la persona me habló de la mejor manera y realmente fue muy agradable una de esas entrevistas no recuerdo todos los nombres pero una es con Oscar Feito la otra es con María Malkova que es una especie de lo que haces vos no sé Micailova María Micailova no sé si la conocés yo siempre tuve relación con mucha gente del exterior siempre tuve relacionado con gente del exterior y este en esta nueva etapa quiero estar relacionado con gente de Argentina porque porque puedo aportar mucho más a la problemática que hay en mi país porque yo lo conozco y porque vivo acá pero lo que quiero decir con esto es que me mostré desde hace tiempo desde el principio mostrarse no significa hacer un video contando bueno hoy me levanté esta mañana acaricí a mi gato y me lavé los dientes digamos hablar de las ideas que uno tiene de cómo puede ayudar uno a que el mundo sea un poco mejor porque básicamente lo que nosotros hacemos en un punto lo pensamos para que el mundo sea mejor más allá de como siempre digo de generar dinero para nuestra propia vida la idea es generar un poco de de movimiento para que nuestra manera de pensar llegue a algún lado y pueda aportar para que el mundo sea mejor básicamente todos los emprendedores que hacemos este tipo de cosas lo hacemos de esa manera sobre todo la gente que hace coaching también porque justamente ayudan a otras personas a llevar a cabo esa manera de pensar y si si a vos te sigue una persona tenés un cliente es porque tu forma de pensar le cae justo digamos básicamente entonces esa es la manera de por ahí de hacer un proyecto cuando por ahí tenés pocas herramientas de mostrarte de decir no tener miedo de decir mira mi idea mi idea es esta porque por ahí si vos pensás que te pueden robar la idea supongamos tenés una idea de negocio de emprendimiento y no la querés decir porque te la van a robar o copiar pero aquella persona que te la va a copiar no va a tener la pasión que vos vas a tener para llevarla a cabo porque es tu idea y la generaste vos digamos te puede copiar le puede salir más o menos pero vos la vas a hacer con pasión y vos vas a tener esa fuerza que te da la pasión para continuar a través del tiempo a llevar a cabo esa idea entonces mostrarte decirte hablar con gente sin tener ningún tipo de miedo ni nada porque es justamente lo que te hace relacionarte con gente de la misma con el mismo empuje que vos y de ahí van a salir siempre cosas buenas ¿no te parece? Mauro lo que decís me hace pensar en lo que yo doy como una materia yo estoy siendo profesor ahora de coaching organizacional para toda Latinoamérica en la Confederación Mundial de Coach así que doy clases a Perú Bolivia México y para mí la verdad que es algo nuevo imagínate que hablaba para 10 empleados y ahora hablo para 120 toda la diversidad de las empresas y cómo se maneja en Latinoamérica y hay una y hay algo que se repite tanto en México como en Argentina como en Bolivia como en Perú como en Colombia y es la disciplina el latinoamericano no tiene disciplina entonces al no tener disciplina generamos todos estos problemas ¿no? y vivimos en dos mundos en el mundo de los hechos y en el mundo de las interpretaciones básicamente las interpretaciones son donde ocurren los efectos ¿no? y no la causa entonces vivimos de las causas ¿por qué me dijo? ¿por qué me dijiste? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? vivimos preocupándonos por los demás y no por mi propio ser y desde ahí nace también que acá en Argentina abrís un levantás una piedra y aparece un coach dicen ¿no? pero yo creo que la gran diferencia de ser coach no es ser coach usar la disciplina del coach porque yo me he cruzado con muchos coaches y me dicen yo soy coach disculpame vos usás la disciplina del coach para ser coach y no me entienden entonces y no tenés la pasión de hacerlo muchos se han inscrito a esta carrera o han hecho esta carrera para generar un negocio o lo han visto como una oportunidad de negocio pero la oportunidad de negocio se termina cuando la tenés le tenés que poner pasión le tenés que dar al otro lo que le hace falta exactamente y si no hiciste Mauro nadie puede enseñar lo que no hizo no y eso es fundamental para un coach o para alguien que trabajó en las redes o que realmente se instruyó se peló las narices y las cejas hasta las 2-3 de la mañana haciendo cosas nuevas innovando porque realmente esos somos los que hacemos la diferencia los que realmente le ponemos pasión a mí yo esto lo hago gratis también porque quiero ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y que mejoren una hora por día yo soy feliz porque esa hora que ganaste de vida se la vas a dar a tu familia ese es el fin yo si tal cual yo creo que por ahí la frase que dice que no hagas siempre lo mismo si querés tener resultados distintos es muy real y se aplica mucho y yo te voy a contar una especie de secreto no sé yo cuando arranqué con el tema de mi desarrollo personal yo me había separado bueno estaba viviendo yo dejé de tener tele por ejemplo solamente tenía escuchaba música no tenía ni radio en mi casa o sea que no me dejé de 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 irme solo con cosas de la televisión de los noticieros de todo lo que pasaba con radio todo yo no sabía lo que pasaba yo salía a la calle y en mi propia ciudad pasaba algo y me preguntaban viste que en la calle te preguntan o mi mamá misma que vive acá también en la misma ciudad me pregunta cosas viste como son las madres un poco chuma y que se yo y yo nunca sabía lo que pasaba y no sé hasta ahora tampoco estoy un poco afuera viste porque realmente uno tiene que estar enfocado en lo que hace no puede estar haciendo teniendo tiempo teniendo tiempo para ver la novela el programa bueno el fútbol es una cosa que lo tengo más reservado inclusive ahora que está en el mundial pero he dejado de hacer muchas actividades que no me no me servían para nada soy una de las pocas personas que no hace scroll en facebook por ejemplo yo no tengo el teléfono haciendo de esta parte con el teléfono cada rato porque realmente yo hago cosas yo no veo no veo lo que los otros hacen obviamente leo cosas que me interesan y por supuesto que sigo algunos referentes pero yo soy el creador yo por ahí lo que quiero que algunos emprendedores entiendan que el emprendedor es el creador no es el que consume el emprendedor es el que consume y si emprendemos en internet somos los que hacemos internet digamos así de simple y así de grande es lo que estamos haciendo lo que pasa que hay gente que lo debería entender porque cuando vos por ahí escribís algún comentario en facebook alguna cosa que no no es real o que que se yo o que estás maltratando a alguien o que te quejas de algo que pasa vos estás haciendo facebook vos estás haciendo internet vos estás haciendo twitter entonces si vos querés que internet facebook o twitter sean eso bueno ahí está ahora si querés que sean mejores herramientas usala como si fueran mejores herramientas totalmente de acuerdo el emprendedor para mí tiene que emprender con su vida yo el emprender va con organizarse esto de que ser entrenador organizacional me ha enseñado a tener mi autodisciplina primero organizarte yo como persona a ver cuál es mi día cómo voy a planificar mi día mis horarios en qué tiempo libre tengo para crear qué tiempo libre tengo para leer qué tiempo libre tengo para mi familia qué tiempo libre tengo para mí porque creo que en la administración de tu tiempo está la fortuna en la administración de tu tiempo está tu éxito y esto no es un secreto es solamente empezar a enfocarse como decís vos Mauro en el objetivo no importa que dure un año dos, tres no importa que el objetivo esté claro y firme y que vos sigas aprendiendo cosas nuevas que hagan que tu que tu que tu emprendimiento sea único sea distinto sea diferente y que el día que ese producto esté disponible para las personas o para un servicio sea esté tan maduro como vos porque lo que necesitamos es disciplina yo también acá en mi casa solamente veo Pepa la mayoría del tiempo porque tengo dos hijos pequeños pero no tengo información sobre lo que pasa en el país lo que pasa en el país otra vez vuelvo a decirte lo mismo para mí son interpretaciones de gente que interpreta la vida de una manera diferente y yo vivo mi mundo de los hechos que lo estoy fabricando yo yo es mi familia porque yo yo vivo con mi familia y ellos son mis aliados mis socios y yo con ellos negocio en cuánto tiempo puedo llegar a hacer este emprendimiento cuántas horas le dedico a mi familia esa es la mejor inversión Mauro yo ahora que tengo hijos chicos su lenguaje ha cambiado no tienen el lenguaje de de los problemas que vive el mundo allá afuera el mundo allá afuera está con el dólar que el FMI que el aborto que hay un montón de cosas que pasan que lamentablemente no podemos ser partícipes de esas cosas no tenemos el poder de decisión pero sí tenemos el poder de decisión de vivir nuestro mundo de nuestros hechos y crear nuestra propia realidad y no la que nos cuenta claro porque así vivimos así nos nos llenamos de porquerías en la cabeza vivimos con un montón de problemas que en realidad no somos partícipes entonces si vos sos emprendedor emprende tu vida como si fuese un negocio como si fuese una nueva vida le tenés que dar vida a tu negocio le tenés que dar vida a tu proyecto le tenés que dar vida porque de ese proyecto van a vivir tus hijos y no solamente van a vivir tus hijos vos estás siendo espejo para que el día de mañana tus hijos sigan tus mismos pasos y no tengan que ir a sufrir allá afuera a trabajar por dos pesos e incluirse en un proceso en un no, no es un proceso en un sistema en donde van a salir donde van a salir a los 60 años con casualidad de casualidad si tienen la posibilidad de generar una de tener una jubilación y si no por eso es tan importante de enseñarles a nuestros hijos a emprender desde chicos yo a mi hija le estoy enseñando a vender ahora mismo con cuatro años se pone en un supermercado con las cosas que consumimos y le enseño a vender jugando le enseño a vender porque a mi esas cosas no me enseñaron no te enseñaron a vos tampoco Maule ni en la primaria ni en la secundaria yo estaba aparte vos sabés que en la escuela donde hasta ahora no le van a enseñar tampoco ese tipo de cosas así que me va a enseñar a salir en la casa yo estaba mirando un documental el crimen del sistema educativo de Jürgen Klaring es uno de mis mentores y se los aconsejo que lo miren es un documental que impacta que rompe que rompe paradigmas que rompe estructuras y que nos enfoca y nos hace ver lo que está pasando y no lo vemos no lo vemos y lamentablemente nosotros lo que hacemos es ser partícipes de ese sistema educativo pero no nos damos cuenta que estamos dentro si no estamos afuera si no podemos empezar a mirar diferente tenemos que cambiar nuestro observador no tenemos que ver con los ojos que ve el otro sino con mis propios ojos mi propia realidad mis propias creencias mis propias estructuras cómo romperlas para que yo pueda salir de ese cuadrante de depender a ser propietario bueno justamente ese es el tema de retirarse un poco correrse de la realidad y empezar a inventar nuestra propia realidad entonces ahí empezar a decir pero si yo hago esto de esta manera en vez de como se viene haciendo o si estudio de esta manera a mí me gusta mucho estudiar yo soy autodidacta de hace mucho tiempo yo estudio lo que yo quiero y estudio lo que necesito aplicar entonces no ando con muchos rodeos no doy vuelta por muchas cuestiones que por ahí en la escuela igual fui al secundario todo normal pero yo digo que bueno hablar del sistema educativo es un tema que quizás tendríamos que hacer tres o cuatro entrevistas porque a mí me encanta y yo lo cambiaría de punta a punta pero bueno hay que dar las razones y demás pero cuando digo de correrse de la supuesta realidad es que cuando uno hay una frase que es la parálisis por análisis y tiene que ver también con el mundo del emprendimiento porque es cuando vos te pones a ver bueno a ver si yo hago este negocio pero el dólar está este precio pero el peso pero para porque el país de acá un año no sé cómo va a andar pero el vecino lo que vende de la esquina y mi mamá y mi papá y todo se te hace todo un quilombo en la cabeza para decirlo vulgarmente en donde te has es la parálisis es la parálisis por análisis porque te puedes analizar absolutamente todo cuando vos en tu interior tenés que saber que tu idea es genial y que tenés realmente la pasión y la fibra para ir a luchar por ella obviamente está el análisis de mercado y está un estudio que podés hacer para ver si va a funcionar o no y muchas cosas que podés hacer pero la parálisis por análisis es justamente esa es estar viendo la tele y el noticiero dice que acá ta 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 y resulta que yo voy a hacer algo similar y entonces ¿qué? se supone que me va a ir mal digamos son muchas cosas y la gente que te habla alrededor y cuando vos contás tu idea que tu primo no te entendió y dice por ahí mira que esto capaz que sea mal negocio yo tengo un amigo que no sé que vende autos y te piensan a tirar esas ideas tradicionales que son las supuestamente seguras para ir por ese lado entonces eso te invade y cuando vos no tenés un buen desarrollo personal esas cosas te invaden a nivel inconsciente ¿qué quiere decir? que sin que vos te des cuenta te hacen desistir de tu idea sin que vos siquiera los razones porque conscientemente consumiste tantas malas ideas que vas a agarrar una de esas para llevar a cabo entonces creo que abstraerse de la realidad de no estar tan pendiente de lo que pasa hace que uno pueda estar más pendiente de lo que le pasa a uno propiamente yo te voy a dar un secreto de cómo generar ese contexto diferente para los emprendedores que quieran empezar a emprender y no se animan a dar ese primer paso el primer paso que tienen que hacer esto es mira si le estaría hablando a la selección argentina yo le diría esto en los dos partidos que jugaron se dejó mucho que desear mucho que ver sus conversaciones internas mucho más que sus conversaciones externas porque el ser humano tiene el 80% de su habla de su dicción la tiene por dentro y solamente expresa el 20% entonces el 80% de los pensamientos son los que nos llevan a hacer acciones y esas acciones generan resultados evidentemente en los dos partidos de la selección se ve el enojo se ve la frustración se ve la tristeza se ve la angustia esas son las conversaciones internas que tiene esa persona que hace que que se refleje en todas las demás entonces imaginate 11 12 personas porque lo contamos al técnico hacen enojar a 40 millones pero por qué porque esas conversaciones internas de estas personas genera ese entorno genera el entorno de mal humor de tristeza de angustia de esa frustración entonces si yo cambio mis conversaciones internas ese es el primer paso que yo tengo que dar cambiar mis conversaciones internas a positivas porque siempre son negativas porque son siempre las cosas que no me van a salir pero si yo la empiezo a declarar si yo la empiezo a decir yo ¿sabes qué? mañana me voy a poner las pilas y mañana voy a empezar a hacer una nota a ver cuáles son las ideas que se me ocurren en qué soy bueno en qué negocio lo puedo llegar a brindar cómo lo puedo vender dónde lo puedo vender cómo lo voy a publicar dónde lo voy a publicar con qué entonces yo tengo que empezar a ser creativo si yo me hago la conversación interna no pero el dólar está a 29 y el país está terrible Messi no hace goles a ver excusas hay un montón si yo me las compro si yo me las compro a todas son las conversaciones que voy a tener y es el resultado que yo voy a tener entonces el primer tip para el emprendedor es cambiar tus conversaciones internas cada vez que tu conversación es no vas a poder ¿sabes qué tenés que hacer? reítele en la cara mirá lo que estoy pensando ¿cómo voy a pensar de esta manera? entonces si yo pienso de esta manera jamás voy a ser un creativo jamás voy a ser un pintor jamás voy a ser una persona de éxito si yo tengo estos pensamientos entonces tú de la primer aunque parezca loco tenés que hablarte hablarle a tu cerebro y decirle mirá yo cerebro yo te manejo a vos y vos no a mí entonces de las circunstancias empiezan a cambiar porque tu circunstancia primera es yo voy a tener éxito yo soy quien quiero manejar mi cerebro y no vos cerebro me vas a manejar a mí entonces desde ese punto de vista yo voy a cambiar mis conversaciones internas y mi entorno va a empezar a cambiar ¿por qué? porque somos espejo generamos espejo en las personas esto es genéticamente y está estudiado científicamente que son genéticamente si yo me río en este momento seguramente te vas a reír porque genero espejo en vos entonces todas estas cosas que hacemos es para que vos te motives entonces si yo cambio mis conversaciones seguramente mi figura mi cara empieza a cambiar en mi rostro y seguramente la persona que está enfrente me va a notar diferente y eso se va a copiar entonces yo tengo que generar eso todo el día de mi vida todo el día para que yo me la crea me la tengo que creer que soy el mejor que me van a comprar a mí porque yo de esto sé un montón porque mis productos son de calidad porque me tengo que convencer así que emprendedor si estás escuchando este es el primer ejemplo el primer tip que te doy cambiar tus conversaciones internas desechalas tiralas a la basura y empezar a querértela que vas a ser un ganador tal cual digamos básicamente que hay que ganarle a nuestro cerebro de reptil que es el que nos dice que solamente que solamente sobrevivamos y no hagamos un esfuerzo de más básicamente que ganamos ese cerebro que tenemos bueno Cristian la verdad me gustó mucho la charla seguramente no va a ser la única que vamos a tener va a estar publicada en Emprendedores Argentina y obviamente te pregunto tus canales por donde te encuentran para contratarte las empresas las personas como podemos hacer para encontrarte bueno ahora estoy diseñando estoy haciendo nuevamente mi diseño de mi página web porque cada vez que adquiero nuevos conocimientos ahora estoy incluyendo la neurogestión en las pymes que es el estudio de la genética organizacional en las empresas y la hipergenética que es la cultura de las empresas que se adopta en el momento de que la empresa inicia y es muy interesante saber cómo se genera una cultura cómo percibir que esa cultura no funciona y cómo cambiarla es muy interesante me pueden encontrar por el momento en control de soluciones en facebook en mi fanpage y en el teléfono 1135 79 82 04 bien de donde sos Cristian en vos donde estás ahora paso del ray moreno provincia de buenos aires muy bien bueno la verdad muy interesante vamos a tener charlas de otros puntos de otras ramas que tenés por ahí y cosas que veo que estamos ahí por el mismo camino sobre todo en el tema de la educación a nivel global pero bueno te agradezco porque es la primera entrevista y estaba un poquito bueno vamos a sacarse un poco estaba un poquito nervioso porque hacía rato que no hacía viste probando probé todo a ver así que vamos a estar en contacto va a estar publicado en maurovernoco.com la voy a subir también a a grupo de emprendedores y ya también voy a estar bueno avisándote para cuando la subas que la puedas compartir en tus perfiles sociales así que vamos a estar en contacto te agradezco te mando un abrazo y espero que todo vaya con mucho éxito Cristian bueno Mauro muchas gracias por tu tiempo gracias por este espacio que brindás a los emprendedores y las experiencias así que le damos un mensaje más a los emprendedores que se animen que este es su momento que este es el mejor momento para iniciar su negocio gracias Mauro por este lugar por este momento y nos vemos pronto dale 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 Cristian un abrazo un abrazo otro para vos Mauro nos vemos gracias